...a los inmunodeprimidos, una noticia que nosotros pudimos confirmar que es real. Y el semanario Búsqueda decía que el gobierno había decidido darle una tercera dosis a toda la población. Una noticia que, en cambio, no logramos confirmar, aunque no dudamos de las fuentes de los colegas. Sobre este tema, el de la tercera dosis, vamos a hablar con Álvaro Díaz, profesor de Inmunología de la Facultad de Química. Bienvenido, Díaz. Gracias, buenos días. ¿Qué es lo que se sabe hoy, a este momento, en el mundo sobre la posibilidad de dar una tercera dosis en las vacunas que eran de dos dosis? Ahí está. Yo lo primero que está bien que diga es que yo no estoy en la Comisión Asesora de Vacunación. Yo no conozco, digamos, la interna de lo que se está decidiendo. Yo comento, digamos, desde el ámbito científico y además con el mayor respeto y confianza por mis colegas que sí están en los ámbitos de asesoramiento gubernamental. A ver, sobre las terceras dosis, lo primero a decir es que no hay demasiado misterio con esto. Cuando usted da una vacuna y repite dosis de esa vacuna, o incluso de diferentes vacunas contra el mismo virus o el mismo microorganismo, lo que ocurre es que, bueno, entre dosis y dosis, los niveles de inmunidad van cayendo lentamente con el tiempo y cuando usted repite la dosis, ese nivel de inmunidad aumenta por encima de lo que estaba y en general por encima de lo que había pasado inmediatamente después de la dosis anterior. Y no hay mucho misterio, o sea, no va a caer la inmunidad porque usted repita la dosis, no va a haber, en principio, ningún efecto adverso, ningún problema. Eso en general. En particular con las vacunas del COVID, lo que hay sobre dosis repetidas todavía es poco. Hay un artículo que prueba dosis repetidas de la vacuna de AstraZeneca y se ve lo esperable, es que una tercera dosis, dada más o menos unos 10 meses después de la segunda, lleva las defensas a un nivel significativamente más alto. Y después hay otro artículo que es con la vacuna de Pfizer, que es específicamente en personas inmunodeprimidas, que es algo de lo que se está hablando ahora, donde se consigue para una parte de las personas inmunodeprimidas que están en el ensayo, levantar un poco la respuesta para otra parte. ¿Y hay algunos países que ya estén dando la tercera dosis? No que yo sepa, pero quizás no tengo toda la información. Otro tema es que, perdón. Hay que considerar acá, perdón, hay que considerar acá que tanto en el mundo como en Uruguay, la lógica desde todos los puntos de vista, incluyendo desde el punto de vista epidemiológico, es, si uno va a una tercera dosis, lo hace después que ya cubrió a todo el mundo que puede cubrir con las dos dosis estándar. Claro. O sea, recién voy a la tercera dosis cuando realmente terminé de vacunar a todo el mundo. Y eso, bueno, no hemos llegado a eso. Díaz, ¿qué pasa con la mezcla, por llamarlo de alguna forma, de vacunas, de distintos laboratorios? ¿Hay algún problema con eso? Porque la tercera dosis sería de Pfizer y podría darse a personas que hayan recibido las vacunas de Sinovac. ¿Hay algún problema? Perfecto. No, ni del punto de vista teórico hay ningún problema, ni del punto de vista de lo que se sabe en la práctica, que es limitado, hay problema. O sea, en definitiva, le estamos presentando al sistema inmunitario las proteínas más importantes del virus, en particular esta proteína que en inglés se llama spike, esta proteína del pincho, de diferentes formas. La vacuna de Pfizer lo logra de una manera, metiendo en el cuerpo la información en forma de ARN mensajero, la vacuna de Sinovac lo logra de otra manera, introduciendo el virus inactivado, pero en definitiva el sistema inmune se encuentra repetidamente con esa proteína y genera anticuerpos y otras formas de defensa contra esa proteína. Cada vez que se la vuelva a encontrar, es como si repasara una lección, pasa a recordarlo mejor, pasa a tener mayor nivel de defensas contra esa proteína. El hecho de que mezclemos vacunas basadas en diferentes tecnologías no es un problema. Hay un ensayo clínico de alternancia, digamos, de Pfizer y AstraZeneca y eso anda muy bien. No hay todavía, desgraciadamente, publicados ensayos clínicos que convienen Pfizer con Sinovac o Sinovac con Pfizer, digamos, en el otro orden. Todo hace esperar que eso va a funcionar bien, pero no está la información concreta aún. Díaz, a propósito de eso justamente, de la combinación de Pfizer con Sinovac, ahora por las vacaciones de julio se habló mucho de que algunos uruguayos viajaban a Miami, por ejemplo, y aprovechaban la oportunidad del viaje para vacunarse con Pfizer, que allá es una vacuna que se puede adquirir fácilmente. Y en ese momento, por ejemplo, el especialista Eduardo Sabio decía que no había datos suficientes como para recomendar que se diera una tercera dosis a las personas que ya estaban inmunizadas en nuestro país con Sinovac, todo lo contrario, que era algo que no se recomendaba por ahora. Usted dice que es algo que todavía no se puede aclarar si puede tener algún efecto adverso o no. Bueno, ¿cómo le voy a decir? A mí me han preguntado lo mismo, yo les he dicho a las personas conocidas, yo no te puedo recomendar esto, primero porque no soy médico, segundo porque no hay información científica que diga que esto funciona bien. Sin embargo, o sea, todo lo que es el conocimiento inmunológico mucho más amplio y lo que es el conocimiento en el área de vacunas en general, sugiere, digamos así, no podemos afirmarlo, pero sugiere que no hay un problema, no va a haber un problema con cruzar las vacunas y la respuesta va a ser mayor luego de una nueva dosis, así la nueva dosis sea de una vacuna diferente que las dosis anteriores. Una cosa es lo que se conoce en general, ¿verdad? Y lo que estos datos sugieren y otra cosa es la información dura, ¿verdad? de decir, bueno, yo di dos dosis de Sinovac, a X tiempo doy una dosis de Pfizer, el sistema se va a comportar así. Eso segundo no está. Lo que podemos predecir en general con mucha prudencia es que una tercera dosis aún de otra vacuna va a llevar a mayores defensas y no va a generar problemas. Pero otra vez, no tenemos la información dura de ensayos clínicos específicos. Eso es lo que señala el doctor Sabio con razón. Díaz, a propósito de eso, son dos escenarios posibles de decisiones respecto a la vacunación. La vacunación a los inmunodeprimidos, que es la que está definida, o eventualmente una tercera dosis a la población en general. Respecto a los inmunodeprimidos, usted decía que había algún trabajo. ¿Cuánto se sabe a propósito de cuánto mejora el escenario de pasar de dos dosis, como cualquier de los otros uruguayos que están recibiendo ahora, a una tercera dosis de Pfizer? ¿Cuánto mejora la inmunidad? ¿Eso se sabe? Sí, es muy variable con las personas. Ese trabajo es específicamente una tercera dosis de Pfizer arriba de dos dosis previas de Pfizer. No sabemos qué pasa con la gente que tuvo dosis previas de Sinovac. Y es un trabajo específicamente con personas inmunodeprimidas por consecuencia de haber tenido un trasplante de órganos. Y aún dentro de ese grupo, las respuestas son muy heterogéneas. Hay gente de esas que responde bien a la tercera dosis y otra que no responde. Es sumamente heterogéneo y se debe esperar que va a ser heterogéneo en lo que es la población inmunosuprimida en general, porque abarca situaciones muy diferentes, uso de fármacos inmunosupresores muy diferentes, o de medicación oncológica que tiene como consecuencia la inmunosupresión, es una gama muy amplia de situaciones. Una cosa importante a decir en este contexto es, está bien priorizar a inmunosuprimidos para una tercera dosis. Ahora, tenemos que tener en cuenta, por esto que yo decía antes hace un momento, que la forma última de proteger a esa población más frágil, incluyendo a los inmunosuprimidos y también a personas que son muy viejas y por lo tanto tienen una respuesta inmune relativamente débil, la forma última, mejor, en última instancia de protegerlas, es la inmunidad colectiva. Es que el virus no circule. Para eso tiene que ser nuestro objetivo final, digamos. Y para eso tenemos que convencer a ese 10 o 12% de uruguayos en edad de vacunación, que aún no están anotados para vacunarse, de que, de lo obvio, de que las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces, no solo en el mundo, sino ahora en Uruguay. Eso es muy importante. Bien. Y a propósito de la vacunación en la población en general, la eventualidad de una tercera dosis en la población en general, usted era muy claro, entre dosis y dosis la inmunidad va cayendo, cuando se aplica una nueva dosis la inmunidad vuelve a subir. Sin embargo, parecería que no está tan claro a qué velocidad cae la inmunidad entre dosis y dosis. O sea, cuánto dura el efecto de inmunización de las vacunas que estamos dando, porque todavía tampoco ha pasado tanto tiempo desde que empezaron a aplicarse. Ahí, ¿cuál debería ser la estrategia para definir si es necesario o no una tercera dosis? Porque hablando con María Moreno hace unos días, ella decía, bueno, tenemos los datos de la eficacia de las vacunas que está recogiendo el Ministerio de Salud Pública, podemos esperar y ver ahí cuándo empieza a bajar efectivamente los efectos y eventualmente ahí ir hacia una tercera dosis, eso como una posible opción. ¿Usted qué cree? ¿Cómo deberíamos manejarlo? A ver, primero, como usted dijo y como dijo María, no tenemos los datos completos para saber cuál es la duración de la inmunidad, no ha habido tiempo todavía. Pero en este momento, mucho más que la duración, la preocupación es el nivel de esa inmunidad, digamos, lo completa que sea. La impresión que tenemos es que la duración no va a ser un problema, que la inmunidad va a durar fácil un año o varios años. El problema es que esa inmunidad, a los efectos de prevenir la infección y la enfermedad en general, otra historia es a los efectos de prevenir la enfermedad grave, ahí los niveles de efectividad son mucho más altos, pero los efectos de prevenir la enfermedad en general y la infección, los niveles de efectividad están un poquito por debajo de lo ideal. Andan rozando el 60% en Uruguay para la vacuna de Sinovac y rozando el 80% para la vacuna de Pfizer. Y justamente para construir esa inmunidad colectiva que protege a todo el mundo, querríamos que esos niveles fueran más altos. Entonces, quizá el primer objetivo de una eventual tercera dosis, eventual, si se llegara a eso, sería más que prolongar en el tiempo la inmunidad, mejorar esos niveles de efectividad, llevarlos del 60 al 80, llevarlos del 80 al 90, sobre todo llevarlos los de Sinovac de 60 para arriba con una tercera dosis de esa vacuna o de otra, de manera de mejorar la inmunidad colectiva, de acercarnos más a ese ideal que es bien difícil de la inmunidad de rebaño. ¿Qué equivale a decir qué? Equivale a decir que las vacunas por sí solas alcanzan para controlar la epidemia. En este momento estamos teniendo buenos resultados, pero acá hay dos fuerzas tirando a nuestro favor. Ahora, hace poco, empezaron a ser fuerzas las vacunas, pero ya venía siendo fuerza a lo que son las medidas no farmacológicas. Las medidas de distanciamiento, que si bien no son extremas, son relativamente tibias, igual hacen fuerza. Pero las vacunas por sí solas en este momento no podrían aguantar el tironeo, no podrían aguantar el contagio. Si nosotros dejáramos la mascarilla, hiciéramos fiestas, aglomeraciones y todo eso, volverían a subir los contagios. Entonces, para volver a recuperar toda la normalidad, el nivel de la fuerza, digamos, que hacen las vacunas tiene que ser mayor, tiene que ser todo lo posible. En algunos países se analiza la tercera dosis en el sentido de lo que usted decía, para reforzar esa inmunidad, no tanto en el tiempo, sino que sea más efectiva, justamente por la aparición de las nuevas variantes, como por ejemplo la Delta, que está causando tanta preocupación a nivel mundial. ¿Usted qué opina de esto? O sea, ¿es posible realmente reforzar esa inmunidad para combatir las nuevas variantes que pueden poner en riesgo la efectividad de las vacunas que se están aplicando en el mundo? Y sí, y sí, y sí. Lo primero que hay que decir en relación a las nuevas variantes, para no aterrorizar innecesariamente a la gente, es que todo lo que sabemos indica que la protección del individuo contra la enfermedad grave, la hospitalización, el ingreso a CTI y la muerte, no va a cambiar ingresa la variante que ingrese. ¿Con la vacunación que tenemos ahora? Sí, ahí está. Eso es una cosa. Ahora, lo que es la efectividad contra la infección en general, puede caer. No tenemos datos de comparación buenos entre la variante P1, que es la que domina en Uruguay hoy, y esta variante Delta. ¿Verdad? No sabemos si la variante Delta va a escapar a los anticuerpos neutralizantes, que son los que evitan la colonización de las células, más que la P1. Quizá un poquito más, pero quizá no sea una cosa drástica. Ahora, hay otro aspecto que es importante, que es la transmisibilidad propia del virus, que es diferente, que tiene que ver con cuánto virus genera la persona infectada y qué tan pocos virus alcanzan para infectar a otra persona. Y sobre eso tampoco tenemos datos duros de la comparación P1-Delta, pero es posible que Delta sea un poquito más transmisible. Es bastante posible porque está sustituyendo a otras variantes, incluyendo la P1 en otros países. Entonces, si eso es así, cuando entre la variante Delta, ¿verdad? Si esto fuera un tironeo, como cuando usted juega a tironear una cuerda, ¿verdad? Y de un lado tenemos las fuerzas nuestras, digamos, la vacunación y el distanciamiento social. Y del otro lado tenemos los virus. Cuando entre la variante Delta, si realmente es más transmisible que la P1, ¿verdad? Vamos a sentir el tirón. Vamos a sentir el tirón. ¿Qué quiere decir? Probablemente puede haber un resurgimiento de casos. Y eso puede pasar mañana si surgen otras variantes o entran otras variantes que están afuera, como la variante sudafricana. Entonces, para eso es importante, sería deseable, digamos, mejorar el nivel de efectividad, ¿verdad? a nivel de los que ya estamos vacunados, el nivel de efectividad de las vacunas que tenemos. Y eso eventualmente se podría lograr con una tercera dosis. Profesor, ¿por qué si las vacunas nos protegen eficazmente contra el caso grave, el CTI y la muerte, es tan importante que no haya contagios y que la enfermedad no circule? Bueno, en primer lugar, por lo que señalamos con cierto énfasis hace un ratito, porque no todo el mundo responde bien a las vacunas. Porque tenemos personas que por ser muy viejas, por estar inmunosuprimidas, por ser pacientes oncológicos, etcétera, pueden, no digo que siempre sea el caso, pero pueden responder mal a las vacunas y esas personas quedan desprotegidas. Por otro lado, aún lo que llamamos COVID leve y moderado, o sea, sin tomar en cuenta el COVID severo, que estaría mayoritariamente, no 100% evitado por las vacunas, aún dentro de lo que llamamos COVID leve y moderado, que no requiere, muchas veces, la mayoría de las veces no requiere hospitalización, tenemos situaciones de lo que se llama COVID largo, de síndrome post-COVID, que es una cosa bastante embromada, bastante complicada, y con un impacto económico, además, porque la gente después no puede trabajar o puede trabajar mal. Y además, bueno, si no tenemos una cobertura realmente buena de vacunación y una buena inmunidad colectiva, vamos a ver repetidamente brotes de COVID que vuelve, la historia vuelve, la historia vuelve, y ese brote lleva una cuarentena, lleva disrupción de la vida social, de la vida familiar, de la vida económica, etcétera. Tenemos que tratar de minimizar eso. Bien, profesor, para cerrar, usted decía que la inmunidad se cree que va a durar un buen tiempo, ¿no? Hablaba de meses, incluso años, decía recién. Lo que no me queda claro es, ¿se está previendo ya que esta vacunación va a tener que ser anual para toda la población? ¿Eso es algo que se ha manejado? ¿O por ahora no se puede afirmar que esto es así? Y quizás no lo sea, porque si usted habla de que puede durar un tiempo largo y se habla de que incluso se dé una tercera dosis, ahí ya como que el panorama podría cambiar o no. Sí, sí, es muy difícil prever lo que va a pasar. Seguramente va a haber que repetir la vacunación contra el COVID cada tanto tiempo. Si eso va a tener que ser anual o va a ser bianual o va a ser trianual, es muy temprano para predecirlo. Con la gripe, ese refuerzo es anual, en parte porque el virus de la gripe es un virus con una capacidad de mutar enorme, permanentemente está variando. En realidad el COVID en sí es un virus con una capacidad de mutar más baja que el virus de la gripe. Lo que pasa es que al estar distribuido en todo el mundo, al haber tal nivel de infección, naturalmente se da la oportunidad de que se generen variantes. Pero una vez que pase esta terrible pandemia, podría ser que el COVID fuera más fácil de mantener a raya por vacunación que lo que es el virus de la gripe. Podría ser que esos refuerzos no precisaran ser anuales, sino que pudieran ser más espaciados en el tiempo. Pero es muy temprano para decir eso, para afirmar. Ojalá eso ocurra. Profesor Álvaro Díaz, profesor de Inmunología de la Facultad de Química, muchas gracias por esa entrevista. Muchas gracias a ustedes. Yo les digo un último mensaje, que es vamos ganando, pero todavía no ganamos. Tenemos que mantener la mascarilla, que mantener el distanciamiento social, porque las vacunas están haciendo fuerza, pero todavía no pueden solas. Todavía tenemos que ayudarnos. Hay que ayudar a las vacunas. Clarísimo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Que se pase muy bien. Bueno, clarísimo. Lo decían ayer también los ex coordinadores del GAC en el acto de homenaje al Grupo Asesor Científico Honorario. Vamos mucho mejor ahora con la vacunación, pero hay que seguirse cuidando. Y a propósito de las vacunas, a no...